Música Camotlán de Miraflores es su tierra Donde anduvo trabajando muchas veces batallando Siempre tuvo la ilusión americana Para salir de la pobreza y en estar con fortaleza Un maestro en la escuela le diría No harás nada en tu vida y eso lo motivaría El de morro le gustaron los caballos Era su primer deseo algún día poder comprarlos Con esfuerzo y con coraje lo ha logrado Ahora tiene sus caballos de alto grado Españoles, Costa Rica y holandeses Por si fuera un fracasado Tu caballo preferido es un frisón M de las iniciales que lleva son del patrón Deslumbrantes las monturas de ese cuacón Si la personalizada es el indio de Miguel 80 mil billetes desde ellos ofrecieron Fue el patita peluda la respuesta fue que no No se vende mi caballo consentido Eso respondió el viejón En su pecho lo acompaña un San Juditas La Virgen de Guadalupe que cuida todos sus pasos Con la banda y sus hermanos que no rajan Se la pasan festejando y los guajos ya están bailando Con esfuerzo y con coraje lo ha logrado Ahora tiene sus caballos de alto grado Españoles, Costa Rica y holandeses Por si fuera un fracasado Tu caballo preferido es un frisón M de las iniciales que lleva son del patrón Deslumbrantes las monturas de ese cuacón Si la personalizada es el indio de Miguel 80 mil billetes desde ellos ofrecieron Fue el patita peluda la respuesta fue que no No se vende mi caballo consentido Eso respondió el viejón Buenas tardes, Juan Serrano López ¡Hábrele!